Estamos, o sea, por más que no lo veamos así, lo veamos tan común el hecho de ir a playas en vacaciones y en verano, no es tu ecosistema, no es tu hábitat, y de ese lugar dependen muchas especies, es el hábitat de otras especies, entonces tenemos que respetarlo de la mayor manera posible. Todo lo que llevemos tiene que regresar con nosotros, también no sacar nada de la playa también porque puedes alterar ahí, es algo muy importante que también tener en cuenta en el océano y al igual que en la naturaleza es que todo está conectado, entonces eso también es súper importante. El tema del plástico es muy interesante también porque es una problemática muy grande, se nos ha salido definitivamente de las manos, creo que ya hay mucha gente que tiene mucha conciencia y ya hay gente que todavía falta trabajar. ¿Cómo hacemos para generar esa conciencia a la gente que falta todavía con respecto a esto de la basura en las playas, que sigue pasando y se sigue contaminando, y se sigue alterando, como vos bien decís, el ecosistema? Justamente el hecho de compartir, de difundir, a veces uno no piensa que una cañita puede hacer tanto daño o que el Tecnopork, o sea, uno a veces no tiene esta idea, pero cuando ya tengamos ese conocimiento al poder compartirlo y generar cambios también adecuados a nuestras realidades, que estén dentro de nuestras posibilidades, el poder hacer estos cambios que justamente reduzcan nuestro consumo de este tipo de plásticos, o buscar alternativas, y no solamente quedarnos como qué es lo que yo puedo hacer y qué es lo que el ciudadano a pie puede hacer, sino también exigirle a las empresas, exigirle al Estado, el Estado que fiscalice, que proponga más leyes, que puedan ser más rigurosas, y a las empresas que nos den alternativas. Creo que también mucho tiempo la narrativa, yo creo que bueno, son tres pilares a la par, el tema de la ciudadanía, el de las empresas y el del Estado, creo que como toda acción grande, pero también mucho tiempo se ha dado esta narrativa de culpar al consumidor, y que el consumidor tiene toda la culpa, con el tema del plástico, y justamente mucha de esta narrativa desvía el hecho de que las empresas también tienen gran responsabilidad, y que nosotros como consumidores también tenemos que exigirle a las empresas, no solamente el cambio que yo haga, sino también que ellos nos puedan dar más alternativas para nosotros poder acceder a ellas. Y el Estado también en poder impulsar alternativas y acciones que se ajusten a todas las realidades posibles. Es un tema muy interesante porque acá, por ejemplo, en mi país puede haber una ley que prohíbe el tecnopor, pero lamentablemente, no sé, la persona que vende comida de manera ambulatoria en la calle, claramente va a preferir el tecnopor porque es más barato que otro tipo de empaque, entonces ahí también tiene que entrar el Estado en generar iniciativas, en apoyar, en regular. Entonces, sí es un trabajo en conjunto, pero también creo que en cada lucha ambiental es qué es lo que podemos manejar y qué es lo que podemos hacer, y justamente el rol que cumplimos también es bastante importante desde las acciones que hacemos día a día hasta también ejercer este sentido de ser vigilantes y poder también demandarle a nuestras autoridades, es súper, súper importante. Bueno, eso es importante también, la acción individual de exigir es también una acción que uno puede tomar hacia estos gobiernos y empresas que deberían tomar estas iniciativas a favor de la conservación del océano, me parece que eso es muy importante también como acción individual. Y mencionaste algo también que me pareció muy importante que es esto de no alterar, obviamente, el ecosistema y no generar daños en la biodiversidad, que también viene de una foto, de una imagen mental que tengo que se hizo también muy conocida, que es no dejes, digamos, plástico, bolsitas, hablando de la playa puntualmente y no te lleves caracoles, por ejemplo, porque es muy común, y yo te confieso que en su momento también lo he hecho desde la ignorancia, por eso es muy, creo que todos en algún punto lo han hecho, por eso es importante saber si realmente es tan inofensivo el llevarse caracoles como parece o si realmente es mejor dejar todo como está, porque uno se lo suele usar como un souvenir, ¿no?, de la playa, y no, no es un souvenir. Exacto, exacto, sí, no es un souvenir exactamente como mencionas, y a veces uno piensa que es uno, pero sobre todo en playas turísticas que pueden tener tanta presencia de justamente turistas en cantidades masivas, es la misma acción replicada por todo este número de personas que llega, hay incluso investigaciones que en una playa, que en España, una de estas playas justamente redujo justamente la cantidad de presencia de estos caracoles que habían, justamente porque la gente se los llevaba, y es partir también de la idea de que en el océano todo está conectado, entonces lo que para nosotros puede ser como algo inservible, para otra especie no lo es, entonces se habla incluso de cambiar por ahí la estructura de la playa, si esto es en cantidades muy grandes, el que estos exoesqueletos, estas estructuras también pueden servir para otras especies, puede ser lugar donde especies se oculten, lugar donde especies posiblemente las utilicen, en el caso de las aves, no sé, para hacer sus nidos, o sea, en el océano, en la playa, en la naturaleza en general, todo tiene su propósito y todo se usa para algo, entonces lo ideal es no hacerlo, respetar como tal el ecosistema, intentar no alterarlo de ninguna manera, porque el hecho de simplemente estar ahí ya estamos teniendo un impacto, desde especies grandes hasta los microorganismos que quizás se encuentren en las playas, y que dependan de justamente el alimento que puedan proporcionarle estas caracolas y todo, pero ya estamos haciendo un impacto, entonces tratemos de generar el impacto más chiquitito o el menor impacto posible cuando visitemos estos ecosistemas que al final no son nuestro hábitat y que tendremos que hacerlo de la manera más responsable y respetuosa posible. Totalmente, totalmente, qué importante mensaje, y también pienso en los animales que aparecen, bueno, por ejemplo, que uno obtiende quizás a alimentarlos con lo que uno tenga, que quizás no es un alimento que consume ese animal, obviamente, o mismo a sacarlos del agua, de hecho acá en Argentina, pasa en todo el mundo, pero en Argentina pasó, por ejemplo, un caso se hizo muy famoso donde sacaron a un delfín del agua, y claro, hay una imagen muy conocida donde está el delfín rodeado de todas las personas y manos porque todos lo querían tocar, todos querían sacarle fotos, el delfín termina muriendo, por ejemplo, entonces, digo, ¿qué pasa ante esas situaciones? Obviamente eso no hay que hacerlo desde allá, pero la conciencia también que falta de, es su hábitat, no lo saques para sacarte una foto, me parece que esa conciencia es muy importante. Claro, eso es súper importante, en Perú también pasa mucho, y es el hecho de que a veces, yo sé que las personas lo hacen, no lo hacen con malas intenciones y en realidad creen que quieren ayudar, pero en realidad les estás haciendo más daño a la especie, y como tú mencionabas, en este caso la especie llega a morir porque claramente les estás haciendo más daño, entonces esa idea de respeto también en este tipo de casos es, lo mejor que puedes hacer es mantener tu distancia, si quieres ayudar al animal puedes vigilarlo de lejos y llamar a la autoridad competente. También el hecho de saber qué autoridad es la encargada o a dónde debo de llamar también es una forma muy responsable y es algo que también nosotros podemos hacer. ¿Vara un cetáceo? ¿Vara una ballena? ¿Vara un delfín? ¿Vara un lobo marino? ¿Vara un ave? ¿A quién tengo que llamar? También es muy interesante. En Perú, por ejemplo, son entidades distintas. Entonces eso también es responsabilidad de cada uno, pero sobre todo el no acercarse. Uno, porque el simple hecho de acercarte estresas al animal y eso disminuye la probabilidad de supervivencia, también el hecho de que uno que lo estresas disminuye las probabilidades de supervivencia y también te pones en riesgo a ti. O sea, en el caso de los lobos marinos, por ejemplo, ellos, o sea, al final de todo es fauna silvestre que también te puede atacar y sobre todo también te puede transmitir enfermedades porque también hay enfermedades zoonóticas que son transmitidas de animales a humanos. Entonces, ¿quién sabe? En una de esas, hace poco hubo un gran tema con la gripe aviar acá en Perú y me parece que en toda la región. Entonces, ¿quién sabe? Sí, acá hubo un fallido de... Sí, fue noticia el tema de los lobos marinos y de la gripe aviar y se recomendaba no acercarse, por favor, a estos animales porque sí se pueden transmitir enfermedades, digo. Exactamente. Entonces, esto también es súper importante. Al final estamos poniendo en riesgo nuestras vidas. Entonces, por más que tengamos buenas intenciones, eso no se debe permitir llamar a las autoridades competentes que puedan venir. Y si no hacen caso de organizaciones que puedan estar cerca para poder apoyar justamente a esas especies, entonces es como respetar la vida de la mejor manera posible y recordar al final también que es fauna silvestre, ¿no? No, incluso el hecho de alimentarlos también puede que les estés haciendo un daño. A veces, incluso en el caso de los lobos marinos, las madres los dejan en las playas mientras ellas van a buscar comida y si tú alteras todo esto, o a veces simplemente salen a tomar sol, entonces si tú alteras todo esto, quién sabe, la especie nunca pueda llegar a encontrar a su mamá, nunca pueda regresar al océano. Es tratar de impactar en lo menor posible a la naturaleza siempre. Exacto. Y el seguir también informándonos que aunque uno no lo haga con mala intención, preguntarse si esto va a perjudicar o no y no hacerlo, ¿no? A veces es mejor dejar todo como está, que es una manera de cuidar, que es lo que estamos diciendo, y es una manera de respetar. Exactamente. Intervenir todo el tiempo y a veces dejando todo como está es una manera de cuidar y de respetar. Exactamente, exactamente. Eso es algo que también aprendí mucho estudiando biología marina. A veces es el ciclo de la vida también, a veces varan especies que están muy mal y que ya no tienen otra solución, pero y la gente los quiere regresar al mar y no saben que a dos playas más abajo van a terminar varando igual y le generas más daño. Eso también es súper importante y súper importante también es el hecho de justamente poniendo en paralelo también de los responsables que podemos ser el cómo accedemos a estas playas también. En Perú hay muchos casos y en otras partes del mundo también hay muchos casos de personas que llegan a las playas con sus mascotas, sobre todo perros, sin correa. Entonces se acercan a las aves porque claramente las van a querer cazar, afectan a la fauna silvestre, a los lobos también, porque las mascotas tienen mucha curiosidad. Entonces hay muchos casos también en otras partes del mundo donde se han afectado desde nidos de tortugas marinas, aves silvestres, justamente por la presencia de perros y gatos que son al final también animales domésticos. Entonces eso también es intentar ser bastante responsable con ese tipo de acciones. Exacto. Y cuidar también porque pueden transmitirse también ellos enfermedades. Digo, acá en Argentina, por esto que pasó de los lobos marinos y por esto que estamos hablando de que la gente tiende a acercarse y tiende a la foto o al show y pueden transmitir también enfermedades a los perros y a los gatos. Digo, por lo que es la gripe aviar que hubo casos también en otros mamíferos. Así que eso también es muy importante. Siempre estar pendiente de nuestros animalitos de compañía, de los perros y de los gatos en estas situaciones. Hablamos mucho de la playa y pienso en el sol también y en el contexto de uno se suele meter al agua. Y yo pienso, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, nos ponemos protector solar o vamos con alguna crema y nos metemos al agua? Eso genera una contaminación porque estamos hablando tanto de intervenir, de intervenir, de intervenir y pienso, bueno, pero uno cuando se mete al agua, si tiene algún producto, lo que sea, ya sea el protector solar porque tenemos que protegernos del sol. Digo, eso afecta, termina afectando también y cuál sería la alternativa porque queremos meternos al agua y también tenemos que protegernos del sol. Digo, ahí es como que uno entra en un, ay, es como un colapso de qué estoy generando y cómo lo puedo solucionar. Sí, sí, sí. Yo empatizo completamente con este tipo de ideas porque es muy cierto. A veces es como si no tuvieras escapatoria y todo lo que haces está mal, pero no, o sea, es investigar un poquito más. El hecho de los bloqueadores solares es un tema muy interesante también, sobre todo, y se ha hecho muy masivo, creo que ya cada vez más personas tienen conciencia de esto, sobre todo con los arrecifes de coral. Entonces, hay compuestos químicos que uno, es el hecho de leer en la etiqueta que lo tengan o no como las oxybenzonas y benzonas, que estas sí son muy dañinas sobre todo para los arrecifes de coral y que también terminan siendo dañinas para nosotros. Entonces, eso también hay que tenerlo mapeado, que es leer un poquito sobre estos temas, buscar en nuestras etiquetas justamente estos productos y también el hecho de que el bloqueador que utilices, una vez que ya sepas de que uno no te va a hacer daño a ti también y otro va a disminuir el impacto también en el ecosistema, es también como lo aplicamos, ¿no? O sea, lo primordial también es que sea resistente al agua y que te lo pongas justamente antes de entrar al agua y también como que desde dónde estamos, ¿no? Una cosa es que yo vaya a la playa y que vaya a broncearme y que por ahí me meta una vez y salga y otra cosa es que yo esté yendo a hacer, no sé, turismo y haga snorkeling con arrecifes de corales o con tortugas o con fauna silvestre. Entonces, eso también es súper interesante si estoy yendo, o sea, ¿en dónde estoy, no? Si estoy yendo a hacer turismo en un lugar que seca de arrecifes de corales, obviamente no puedo utilizar este tipo de bloqueadores. ¿Por qué? Hoy en día ya hay... ¿Por qué lo relacionas? Porque lo mencionaste con el arrecife de coral. ¿Por qué se relaciona puntualmente? Y ahora vamos a... Por... Porque muchos de estos químicos alteran justamente en estos simbiontes que tienen los arrecifes de coral y generan justamente el incremento de blanqueamiento. Entonces, son tóxicos para los corales, muchos de estos. Entonces, la idea es que... Y ya hoy en día también hay muchas reservas, muchas áreas marinas protegidas o lugares donde se hace este snorkeling y este turismo responsable que te prohíben utilizarlos justamente para poder protegerlos. Y también hay otras alternativas, ¿no? Si no quieres usar mucho bloqueador, te puedes poner una licra manga larga para tampoco quemarte y exponerte porque también el sol es bastante dañino. Hay alternativas que también hay hechos de productos naturales, también bloqueadores. Entonces, es también en dónde estamos, ¿no? justamente esto. Si voy a la playa a broncearme y solamente me voy a quedar en la playa y en realidad prácticamente no me voy a meter al mar, no hay ningún problema, pero lo ideal es también como respetar lo que estamos haciendo, sobre todo cuando es turismo. ¡Gracias!